Watch Erika, en Disney Junior. Todo empieza con una gran idea. Y si puedes sueñarlo, puedes hacerlo. ¿Los vas a regalar? Este año hay un nuevo atracción en el fair. ¿Puedo pensar qué es? ¿El Dinosaur Ferris Wheel? ¿El Hall de Mirrors? ¿O el Super Fast Train? Vamos a dar la respuesta en un chiffo. El Super Fast Train es el nuevo atracción en el fair. Pero ¿qué pasó? ¡Es desaparecido! Luchas, PJ Masks están aquí para volver. ¡We love summer! En Disney Junior.